Ya informado desde que inició primera página, la cifra actualizada la dio a conocer anoche la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, quien dijo que se han hallado 17 cadáveres y con eso escribía en un tuit que han concluido la búsqueda de los desaparecidos. Hay que decir que estos 17 cadáveres que anuncia la fiscal coincide con la pancarta que tenían los manifestantes en la protesta. Sin embargo, también han reiterado las autoridades que viene ahora un proceso de identificación para saber si en efecto se tratan estas personas localizadas de las mismas personas que estaban reportando como desaparecidas. También para hoy se tiene previsto que se realice en un tribunal de Puerto Ordaz la presentación de una de las detenidas por haber supuestamente colaborado en este hecho. También en este tema judicial hay que decir que se va a solicitar, tal y como también lo anunciara ayer la fiscal Ortega Díaz, que el caso será radicado fuera de Bolívar, del estado Bolívar, para garantizar, entre otras cosas, la transparencia de la investigación. Para hoy también se espera el reconocimiento de los cuerpos localizados en el sector Nuevo Callao. Nosotros hemos conversado anoche, de hecho, cuando llegamos a Tumeremo, conversamos con algunos familiares vía telefónica y nos comentaban que no habían sido convocados de manera formal a algún sitio para iniciar este proceso de reconocimiento. Sin embargo, el equipo de Globovisión ya está en Tumeremo, se mantiene atento al desarrollo de esta noticia. Por supuesto, estamos atentos también a la llegada de Tarek William Saab, defensor del pueblo. Entendemos que llegará a primeras horas de la mañana, aunque aún no se tiene previsto, no está fijada el sitio desde donde va a ofrecer las declaraciones a los medios de comunicación. Lo que es cierto es que vendrá el defensor del pueblo a Tumeremo esta mañana. Carlos, nos gustaría saber si, además de que el defensor del pueblo anunció ayer que se va a reunir mañana miércoles con el diputado Américo de Gracia, que está encabezando esta comisión de investigación por parte del Parlamento Nacional, si el grupo de familiares de estos desaparecidos se han reunido también con la comisión del Parlamento Nacional que está investigando este suceso, y si tienen previsto también para hoy un encuentro, como dijo el defensor privado, resguardado, con otras autoridades además del defensor del pueblo. Sí, bueno, nosotros más temprano conversábamos justamente con el alcalde, Carlos Chancelor, y le preguntábamos si él tenía información o había sido invitado a esta visita que va a tener el defensor del pueblo y él decía que no, que no tiene información del sitio donde se va a realizar esta actividad ni tampoco ha sido invitado como una de las autoridades. Con respecto a la comisión de la Asamblea Nacional, nosotros el viernes pasado, que fue el último día de la semana pasada, cuando nos mantuvimos aquí en Tumeremos, estuvimos justamente cuando llegó esta comisión de diputados del bloque opositor junto al abogado Rafael Narváez, y allí ellos se reunieron con algunos familiares, no con todos, no tengo certeza si luego se lograron reunir con todos los familiares, pero lo cierto es que ese día, el viernes de la semana pasada, ellos sí se reunieron con algunos familiares que incluso declararon a los medios de comunicación, con imágenes de sus familiares, declararon cada uno su situación relatando su versión de los hechos junto a los diputados, y en efecto ellos conversaron con algunos de los familiares.